Aquí gana Estudiantes 1-0 Y Gaby, vino para Sánchez, va al centro ¡Va al Mora! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Mora, señores A los 7 minutos de este segundo tiempo Empata el partido Puede jugar mal Pero tiene delanteros Señoras y señores, River 1-0 Aquí en La Plata, Estudiantes 1 Lo tiene para ganar River, señores Acaba Sánchez con el negro balanta Este Gutiérrez, Gutiérrez ¡Ay, qué lindo! Ahí va Sánchez, el gol en contra ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¿O no lo tiene para ganar? Señoras y señores Gol en contra, jugada de Sánchez River 2-0 ¡Gol de River 2-0!